V-Real te permite chatear, NVIDIA da vida a los NPCs y Zuckerberg se quiere adelantar a Apple con los visores de realidad. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 4 de junio de 2023. Los grandes modelos de lenguaje responden a tus dudas al predecir el texto basado en probabilidades. Estos no buscan información de manera tradicional, por lo cual pueden incluir palabras que hacen declaraciones falsas. OpenAI publicó un estudio sobre un nuevo enfoque para reducir este tipo de alucinaciones. La técnica conocida como supervisión de procesos refuerza los pasos individuales en el proceso de creación de respuestas en lugar de solo reforzar las conclusiones. Esto también permitiría ver cómo el modelo llega a una respuesta y OpenAI lanzó un conjunto de datos de etiquetas que utilizó para entrenamientos usando la supervisión de procesos. El documento todavía necesita ser revisado por pares. Viril probará una función de chat llamada RealChat con sus usuarios en Irlanda. La plataforma permite a los usuarios postear una imagen al día, pudiendo agregar dos o más si la primera se lanzó dentro del límite de tiempo de dos minutos solicitados por la app. El chat le permitiría a los usuarios enviar mensajes e imágenes privadas a amigos cuando se desee hacerlo. En el evento de Computex, NVIDIA hizo una demostración de la NVIDIA Avatar Cloud Engine o ACE, en el cual le permite a los jugadores interactuar con los personajes no seleccionables en el lenguaje natural, en lugar de usar opciones predeterminadas. El vicepresidente de la plataforma GeForce de NVIDIA, Jason Paul, dijo que la tecnología puede escalar para hablar con más de un personaje a la vez y podría permitir que los NPCs se comuniquen entre sí. La empresa de seguridad Eclipseum dice que descubrió un backdoor dentro del firmware de hasta 271 modelos de tarjetas madre Gigabyte. Esto puede permitir que un malware secuestre el instalador de actualizaciones integrados. Eclipseum dice que el firmware de Gigabyte no autentificó adecuadamente el código, lo que lo hace vulnerable a los ataques de intermediarios. Eclipseum recomienda deshabilitar la opción de descargar e instalar del centro de aplicaciones en el firmware, bloquear los tres sitios con los que contacta al actualizador, así como implementar una contraseña a nivel BIOS. Gigabyte está trabajando en una actualización para solucionar este problema. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, publicó en Instagram que un set del Quest 3 VR saldrá este otoño. La versión de 128 GB costará $499.99. Zuckerberg dijo que el Quest 3 será un 40% más ligero que el 2 y usará un chip Snapdragon más reciente, por lo cual tendrá el doble de rendimiento gráfico. Y si tienes juegos para el Quest 2, esos se podrán ejecutar en el 3. Por cierto, el modelo previo seguirá estando disponible, pero ahora desde los $299.99. Y tendrá un firmware actualizado. Meta compartirá más detalles en su evento Connect el 27 de septiembre. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor, déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o déjame un like en YouTube, que no te cuesta nada. La guerra por el terreno de las realidades alternativas es fascinante y hasta este momento no tenemos a un ganador. Meta es quien ha mostrado más avances gracias a la gran cantidad de prototipos y diseños que ha estado lanzando incluso al mercado, y esto ha sido especial después del coma en el que cayó Microsoft con sus HoloLens, aunque ellos estaban más enfocados en las realidades aumentadas más que en las realidades virtuales. Apple, en caso de que vaya a presentar su propia versión, podría tomar la delantera. Recordemos que históricamente Apple nunca ha sido de los que presentan algo que no ha sido probado por los demás. Usualmente se esperan a que el terreno ya esté establecido, toman mejoras de por aquí, mejoras de por allá, lo mejor de esta otra empresa, lo empaquetan todo, le ponen un moño bien bonito blanco y te lo venden más caro y eso que ellos no inventaron ningún tipo de tecnología. Solo que recordemos que el caso de las realidades virtuales, pues todavía no tenemos a alguien que haya marcado como que una pauta sobre algo que podría estar copiando en este caso Apple. Si Apple decide lanzar este producto, necesitaría tener una aplicación suprema, ¿no? La aplicación que te justifique el hecho de que tú quieras utilizar este tipo de dispositivos como los sets de realidades, ¿no? Y ya con eso yo creo que sí se podrían posicionar del mercado. Las realidades virtuales y las mixtas, aunque han presentado usos interesantes, pues hasta el momento no han tenido una aplicación que diga, debo de tener este tipo de dispositivo para poder utilizar y aprovechar esta maravillosa tecnología. Y al final de cuentas, argumentos que te dicen es que gracias a esto, como vas a tener aquí tu set de realidad virtual, para donde voltees es como si pudieras tener monitores por aquí, monitores por allá, monitores por todos lados. Y eso pues no toma mucho en cuenta que la vista se te va a estar cansando mucho y que la resolución de las pantallas pues sería muy pobre a lo que puedes tener a tu alrededor con distintos tipos de pantallas y dispositivos que ya existen, ¿no? Por su parte, aquí tenemos a Mark Zuckerberg y él hizo un movimiento bastante interesante al anunciar el costo de la siguiente versión del Quest 3. Y esto en sí no es noticia. Bueno, nuevo dispositivo, es la siguiente generación y esto es lo que cuesta. Pero la cuestión es que como se viene el evento de Apple y distintas fuentes muy respetadas, como el mismo Mark Gromberg, ya han anunciado y precisamente han dicho que Apple se iba a presentar este dispositivo ante el escepticismo de muchos en los cuales yo me incluyo. Y es seguro que si Apple llega a lanzar este dispositivo va a costar muchísimo más que 500 dólares, que es lo que te estaría costando, por ejemplo, el dispositivo de Zuckerberg. Entonces, de esta manera busca posicionarse de un mercado y decir, nosotros somos más baratos y tenemos más experiencia. Y bueno, hasta el momento, los redes de realidad son más una solución que está buscando un problema que algo que en realidad estamos necesitando. Cuando muestran la practicidad y la portatilidad que tenemos, por ejemplo, con nuestros celulares, con nuestras tablets, es cuando podría resultar más interesante para los usuarios en general. Pero ahora sí tendríamos que ver cuáles son el tipo de aplicaciones que hacen que sean necesarios estos dispositivos. En los celulares, por ejemplo, fueron las cámaras y el navegador web y gracias a eso tuvimos después aplicaciones, que es lo que utilizamos de manera muy regular. Y veremos quién es el aventado que puede lograr presentarnos, algo que haga más que mostrarnos como personas ridículas que tenemos una pantalla aquí pegada en los ojos y que estamos buscando escapar de esta realidad tangible que tenemos a nuestro alrededor. Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber sobre otros headsets de Meta, revisa nuestro episodio 266 en donde hablemos de el MetaQuest Pro. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un fantástico fin de semana. ¡Gracias!